Ana Bárbara, un día en familia con un invitado. Comenta y suscríbete. ¿No me siento resguardada por la guardia rusa? ¿O de dónde es ese gorro? ¿Sí? ¿Ruso? Ahí le atiné. Algo de música clásica para relajarme porque cuando me toca dejar a mis hijos, me pongo un poquito de tiempo. También es parte de mi vida que es la música. ¡Ay, qué frío! ¡Oh, se la creyeron! Bueno, ¿y qué tal una cervecita para este mendigo frío y para que amarre? No, es como cerveza. ¿Ah, no? No, es un postre que se parece a la cerveza. Bueno, para el caso es lo mismo. Y en el escenario, Maluma Baby. No, mamá, Maluma Baby. ¿Cómo?